Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo de un nuevo platino de Titanfall 2, este juego, este FPS que, bueno, que estaba compitiendo con Call of Duty y Battlefield Tengo que decir un par de cositas de este juego, ya sabéis que lo mío no es el multijugador, esta es mi última partida del multijugador Antes de sacarme el platino, me faltaba un trofeillo ahí, la última baja la hago yo Y por cierto, me matan después porque este juego, cuando te derrotan o sales victorioso, después tienes que acabar con los últimos enemigos que hay Y yo iba tan feliz por ahí que había hecho la última baja y no sabía que después te podían matar Entonces, pues bueno, me matan y acabo mal, pero me matan porque no sabía que había que hacer eso La cosa, es un juego que me ha sorprendido un montón, un montón, un montón, me ha encantado el juego, no lo compré hasta ahora Porque ahora, bueno, me lo pillé a 6 euros, ya sabéis, no lo compré porque suponía que era otro FPS más, un poco genérico, un poco sin más, ¿no? Pues sin más, para pasar el rato igual sí, pero tampoco, no iba a pagar demasiado por él Cuando lo he jugado, la campaña me ha encantado, la jugabilidad es increíble, o sea, es súper ágil Te sientes como, no sé, muy diferente a otros juegos, aunque parece un juego de tiros, ya sabéis, pero es muy muy diferente Aquí es cuando me matan, yo iba tan feliz, tan tranquilamente por ahí, sin disparar ni nada Pero bueno, la cosa es que es súper diferente a otros juegos y os recomiendo que si mínimamente os gustan los FPS Este juego os va a gustar tanto la campaña como las partidas que juega el multijugador Eran buenísimas, de verdad, eh, o sea, buenísimas, súper divertido Y ahí está el último trofeo de bronce Y ahora después de esto os voy a poner, os voy a poner el... ¿Por qué no sale el platino? Saltará ahora, supongo que ahora, ahí está, ahí está el platino La cosa es que ahora os voy a poner un trofeo que es, para mí, el trofeo más difícil del juego Y era que tenías que hacer un circuito en menos de 33 segundos Súper complicado, tienes que hacer todo perfectamente Además de hacer el circuito, tienes que matar a todos los enemigos que hay ahí en 33 segundos, o menos Y la verdad que era muy, muy complicado Eh, ya había alguno que dijo que era súper complicado Me parece que en su día, cuando Ángel Isara subió el vídeo, también dijo que era súper complicado Y este es el circuito, como veis, hay que hacerlo perfecto Y por el camino que está, bueno, que veis por aquí Es de los únicos caminos que es que te sale perfecto Ya veis, tenéis que ir matando sin parar de correr por las paredes Es increíble, la verdad, mirá ahí, granada, papa, matar a los tres Saltamos la pared La verdad que es súper... La jugabilidad es súper divertida, de verdad Si os gusta mínimamente este tipo de juegos Os recomiendo que le echéis una partidita Eh... Porque vamos, merece la pena, me he divertido muchísimo Y ahí ya veis, tatatatata 31, 32, uopama 32, 70 Y nada, poquito más, espero que os haya gustado este vídeo Del platino de... De Titanfall 2, con este pequeño clip Que quería subirlo, porque joder, me ha parecido que... Que yo que sé, que... Me costó lo suyo y dije, voy a grabarlo Y voy a subirlo Y poquito más, espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito, os agradezco muchísimo como siempre Y nos vemos al siguiente Un saludito y adiós